Hola, yo soy Ana Iriama. Bienvenidos a mi país, Japón. Al fin serán los Juegos Olímpicos en Japón. Acompáñenme a conocer un poco del comité olímpico, así como recordar los lugares importantes de Japón y su relación con México. Bienvenidos a la sección especial de Juegos Olímpicos. Hoy, acompáñenme a conocer Kioto. Kioto es una ciudad de las más importantes de Japón y es una ciudad que tiene mucha historia. Puedes llegar en Tren Bala desde Tokio. Es de las ciudades japonesas más habitadas. Fue la capital del Japón entre los años 794 y 1868. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue la única gran ciudad que no resultó bombardeada. Al día de hoy, sigue teniendo su patrimonio histórico y es de las ciudades más preservadas de Japón. Quisimos aprovechar la mañana e ir temprano al bosque de bambú de Arashiyama. La última vez que vine aquí, creo que fue cuando tenía 15 años. Este bosque es hermoso porque es inmensamente verde. Bueno, nunca he venido aquí. Está muy impresionante. Después fuimos alrededor del templo Kiyomistera. Es un lugar muy hermoso ya que tiene calles antiguas. Todavía hay casas antiguas. Hay el ambiente de hace mucho. Está muy bonito. Los monumentos históricos de la antigua Kiyoto fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Y el vestido que ellos se están poniendo es kimono. Es el vestido tradicional de Japón. Y mucha gente viene con kimono. Algunas mujeres son extranjeras. Entonces puedes encontrarte a chicas vestidas de kimono de todas las nacionalidades. Grandes compañías como Nintendo tienen sede en Kiyoto. Así como la industria de cine y televisión japonesa. También hay locales para hacer tus compras y llevar souvenirs. La gente de Kiyoto habla un dialecto conocido como Kyoto-ben. Kiyoto es considerado como el centro cultural de Japón con más de 2.000 templos o santuarios. Lo más importante es que al final de la calle está el templo Kiyomistera. Por las noches lo iluminan y se ve espectacular. Gracias por acompañarme en Kiyoto. Yo soy Anne Iriama. Hasta la próxima.